Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, Dr. Martín Fernández, bienvenido en Formadísimas, ¿qué tal? Martín, ¿estás ahí? Hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a todo el audiente. Hola, gracias, gracias por atendernos. Martín, bueno, a ver, vamos a hablar de un tema que es interesante, que bueno, en algunos momentos hasta se ha puesto como de moda, pero la verdad que las mujeres muchas veces estamos pendientes de esto y el tema que nos convoca hoy son las prótesis mamarias. Queremos conocer, Martín, a ver, ¿qué es lo que o cuáles son los puntos principales a los que debemos estar atentos al momento? De, bueno, realizarnos este tipo de intervención. Bueno, lo primero que hay que destacar es que hay que desterrar el concepto único de que el tamaño del implante es lo que importa, ¿sí? Hay muchísimas características a tener en cuenta de los implantes como la forma, si son anatómicos o redondos, la superficie, si son texturizados o de superficie lisa, el perfil del implante, si es un perfil bajo, moderado, moderado plus, alto, ultra alto, el relleno del implante, como así también las características, si va a ser de silicona o de poliuretano. Ajá, ¿y cuál de...? ¿En qué radica la diferencia, perdón Martín, en qué radica la diferencia de todos estos elementos que vos nos estás contando? Sí, son todas las variedades que hay en el mercado, como también las prótesis de solución salina, que más que nada se utilizan en Estados Unidos, que por ahí muchos la ven en los reality shows y demás, son todas características diferenciales de un laboratorio a otro, de una marca a otro, o dentro del mismo laboratorio de distintos productos para distintos gustos, tanto de los pacientes como de los médicos, ¿sí? Y cada característica de estos implantes también va a hacer que las podamos utilizar en una o en otra situación. Por ejemplo, los implantes anatómicos los utilizamos muchísimo en reconstrucción mamaria y en aumento mamario simple, generalmente si utilizamos los implantes redondos. Las características, por eso creo que es muy importante realizar un buen diagnóstico médico, es importante que el paciente asista a la consulta y con una serie de variables que se van midiendo, se va logrando obtener el implante ideal. Es muy común que nos pase que la agencia que maneja los community managers, que manejan las redes y demás, se encuentran con que mucha gente le llama preguntando, o le manda mensajes preguntando cuánto salen los implantes, cuánto sale la cirugía, y es muy personal porque el tratamiento es personalizado para cada paciente y ahí va a haber pacientes que van a requerir de un determinado tipo de prótesis, pacientes que van a requerir de otro determinado tipo de prótesis, pacientes que van a requerir de una técnica quirúrgica, otros de otra. Entonces, lo primero es hacer un buen diagnóstico médico, a partir de ahí analizar todas las variables que están disponibles en el mercado, sin olvidarse de los deseos del paciente, que son importantísimos para tratar de poder cumplir con sus expectativas. ¿De qué depende el tipo de intervención, en el momento que se decida operar? ¿Hay distintos métodos? ¿Esto estará en relación precisamente al tipo de prótesis o al efecto que se intente lograr? Sí, hay en general en las pacientes que quieren hacerse un aumento mamario simple y tratamos de hacer una abordaje a través del surco, y en las pacientes que ya requieren de una simetrización o de hacer un levantamiento mamario, ahí sí abordamos a través de la areola. Los metanálisis que hay hechos a nivel mundial indican que pudiendo colocar la prótesis a través del surco se tienen menos efecto adverso y hay un índice menor de contractura capsular. La cápsula es algo normal, es una respuesta normal del organismo hacia el implante, porque lo reconoce como algo no propio, y al no poderlo eliminar, al no poderlo fagocitar, como se hace con las bacterias o con cualquier otra cosa, lo que hace es formarle una cápsula alrededor. Esa cápsula mantiene aislado el implante del organismo. Y esa cápsula puede ir de un grado 1 a un grado 4. La de grado 1 y grado 2 son cápsulas deseables, y la de grado 3 y grado 4 son cápsulas indeseables. Y muchas veces vemos este tipo de encapsulamiento en prótesis antiguas, en gente que se operó hace muchísimos años, o en gente que tuvo algún problema ya reciente, como algún hematoma o alguna cosa así, queda una mama muy endurecida y muy redonda, y bueno, esa es una de las indicaciones principales del recambio de implantes. Si no, los implantes hoy por hoy, que son de última generación, no tienen una indicación de recambio. Digamos que no tienen un vencimiento. No tienen un vencimiento. Antes, anteriormente, bueno, recuerdo que se hablaba de unos entre 10 y 15 años. Hoy, si no hay ningún tipo de problema, se puede mantener el implante original. Sí, se puede mantener el implante original porque estos implantes de última generación son de gel de silicona, son de un gel cohesivo. Quiere decir que si el implante se rompe, algún día habrá de los que podamos volver al piso. Bueno, ya hemos llevado implantes, pero vamos a hacer alguna prueba cortando algún implante para que puedan ver cómo es el relleno que tienen. Y no tienen peligro tanto de fuga como tenían anteriormente. Anteriormente eran de un líquido, de silicona, pero líquida, y esa silicona se podía filtrar, transpiraba las paredes del implante y se podía como desparramar en el cuerpo, digamos. Hoy por hoy, esos peligros no los tenemos. Ajá. ¿En algún caso, doctor, están contraindicados los implantes? Y en ese caso, bueno, ¿qué tipo de opción se le puede dar a una paciente, ya sea para, bueno, para reconstrucción o para una cuestión más estética? No, no tienen una contraindicación porque no tienen prácticamente inmunogenicidad. En algunos casos que no se puede utilizar de silicona se usa de poliuretano o si no se puede utilizar de solución salina. Hay casos extremadamente excepcionales de gente que tiene algún problema autoinmune muy grave, ¿sí? Y que cualquier cosa que altere su inmunidad le puede dar una reacción cruzada. Entonces, en esos casos, es preferible a veces no realizar la cirugía. Pero bueno, contando aquí con una inmunóloga en la clínica, cuando tenemos alguna duda, le derivamos los pacientes y vemos si son candidatas o no para poderse hacer la cirugía. Claro. Martín, hagamos algo didáctico. A ver, yo voy particularmente a decir, bueno, la verdad que quiero hacerme unos implantes, qué es lo que se evalúa, qué tipo de análisis se tiene que hacer la paciente antes de decidir qué tipo de implante se va a colocar y todo el proceso que tienen que emprender. Lo principal es hacer una buena historia clínica y ver si tenés alguna enfermedad, si tomás alguna medicación, si fuiste sometida o no a otras cirugías. Y después lo que hacemos es hacer, bueno, el diagnóstico, te tomás una serie de medidas con un centímetro, escuchamos cuáles son tus deseos, tus expectativas, y en base a eso hacemos la prueba de implante. Tenemos un buen stock de implantes de diferentes medidas, perfiles, superficies, para que te puedas probar y vas viendo cómo te quedan. A su vez, contamos con una tecnología sumamente exclusiva, una tecnología de simulación que vamos a hablar también esta semana, con la cual podemos hacer un escaneo corporal en el momento y hacemos un molde 3D de ese escaneo corporal y que también lo utilizamos con las pacientes que son de otras ciudades o de otros países. Nos envían tres fotos y con esas tres fotos podemos hacer un modelo con inteligencia artificial, una reconstrucción 3D. Y en base a eso podemos ir probando los diferentes tipos de implantes, los diferentes tipos de perfiles para que el paciente se pueda ver en una pantalla o con unos lentes de realidad virtuales y se pueda ver cómo le gustaría. Eso también lo hacemos en la consulta. Entonces el paciente ya, bueno, se puede ver con un resultado aproximado, con una herramienta educativa, una herramienta que promete un resultado, pero un resultado aproximado. Y sirve mucho para casos que por ahí la paciente dice yo quiero ponerme 500 y el médico le dice mirá, te va a quedar mal 500. No, pero yo quiero, pero te va a quedar mal. Entonces uno muestra el implante 500 en el corpiño, se lo ve y mucho no se da cuenta y cuando uno lo muestra en el escaneo ve que realmente queda feo, ¿sí? Entonces es una herramienta que reduce mucho el margen de error y de insatisfacción. Creo que también más allá de la técnica quirúrgica, el equipo quirúrgico, tengo tú un equipo maravilloso que trabaja conmigo, que hacen que el resultado sea óptimo, esta herramienta también nos permite bajar mucho el margen de error. Bien, una vez que, bueno, se decide todo esto, se busca la, este, digamos, el implante que más conviene en cuanto a la fisionomía de la persona, bueno, llega el momento de la operación. ¿Cómo es esto en líneas generales, si no hay ningún tipo de complicación? ¿Cuánto dura y cómo es el proceso de posoperatorio? Sí, en el 98% de los casos la cirugía se puede realizar de manera ambulatoria. Esto quiere decir que una vez el paciente cumple con todos los prequirúrgicos, que le pedimos ecografía, mamografía, para ver cómo está la glándula mamaria, radiografía de tolex, para ver cómo está la parrilla costal, cómo están los pulmones, análisis de sangre, de orina y el electro, con el riesgo quirúrgico, que es la evaluación del cardiólogo, podemos realizar la cirugía si está todo ok. Si es ambulatoria, la cirugía, el paciente ingresa por la mañana, se hace el procedimiento y por la tarde se está yendo a su hogar, ¿sí? Hacemos el control a las 24 horas y después semanalmente. En el caso de que tenga que tener internación, que ese 2% que son pacientes que no entran dentro del protocolo de cirugía ambulatoria, porque por ahí tienen alguna enfermedad concomitante, que no le impide realizarse la cirugía, pero sí que necesitan de más control, se tienen que quedar internados al menos 24 horas. Bien, bien. Doctor, una vez que se realiza la operación, ¿en cuánto tiempo, porque también hay puntos, ¿en cuánto tiempo, puedo decir, no sé si es la palabra, pero en cuánto tiempo la prótesis queda bien asentada? Digo, ¿hay ahí un periodo? Sí, los puntos están alrededor de 10 a 15 días y los resultados finales se ven entre los 3 y los 6 meses. Pero al partir de los 45 días ya puede ser totalmente normal. Bien. Así que provertidamente, desde la semana, la primera semana que tiene que tratar de quedarse quieta en casa y demás, se van incorporando cada vez más actividades hasta los 45 días, que como te decía, ya puede empezar con su vida normal, gimnasio, deporte, trabajo a pleno y todo. Bien. Aquí llega una pregunta de un docente, doctor Fernández, y dice, ¿sí se puede realizar implantes a aquellas personas, a aquellas mujeres con pezones umbilicados? Nos preguntan. Sí, sí, sí. No solo que se lo puedan realizar, sino que muchas veces al poner el implante se produce la solución de ese pezón umbilicado, porque el implante hace presión desde el fondo hacia arriba, y si no, también se puede realizar alguna técnica quirúrgica para poder avertir el pezón y solucionar el problema. Ajá, bien, bueno, eso también a tener en cuenta. Doctor Fernández, a partir de más o menos de qué edad también empiezan las consultas por los implantes, en algún momento se había puesto, ¿no?, como de moda, recuerdo también en el hecho de, o era la fiesta de cumpleaños, o era el implante, ¿cómo está esa situación? Sí, es verdad, todavía sucede, pero gracias a Dios ya muchísimo menos. En una época se estilaba que como regalo de 15 se regalaban los implantes, creo que mis colegas acá en Tandil y yo coincidimos en esto de que lo ideal para poder poner implantes a partir de los 18, entonces creo que varios un poco, los padres no es que dejan de regalárselo, sino que en vez de regalárselo a los 15 se lo regalan a los 18, y me parece que está bueno porque el desarrollo mamario lleva bastante tiempo, hay niñas que se hacen mujeres a los 12 años, otras a los 13, otras a los 14, y mamá requiere tener un desarrollo un poco más amplio, y además también los gustos pueden ir cambiando, hay que prestar mucha atención siempre a lo que quiere el paciente, y no a veces a lo que quieren los padres, o a lo que quieren los novios, porque a veces las pacientes también vienen con alguna decisión un poco sesgada, porque tienen un poco de presión. Por eso es importante hacer varias consultas, no solamente la primera y ya decidir operarse, sino que sea algo que realmente la paciente esté segura. Bien, y por último le voy a preguntar si, bueno, más allá de la tecnología y de todos los, digamos, los cambios que se han introducido desde que, bueno, se realizaron los primeros implantes mamarios, si existe la posibilidad del rechazo de este material. No, no, no tiene inmunogenicidad, así que no hay caso de rechazo, excepto, como decía, esas pacientes que tienen enfermedades autoinmunes muy, pero muy graves, en las cuales el implante, no es que es rechazado el implante en sí, sino que lo que hace es despertar una reacción cruzada, y genera una alteración de inmunidad que hace que lo mejor sea retirar el implante. Pero si no, no tienen contraindicaciones en cuanto a eso. Bien, perfecto. No sé si quiere agregar algo más, doctor, algo que se nos haya pasado, que se me haya pasado por ahí preguntarle. No, no, impecable, Andrea, como siempre, invitar a las pacientes a que hagan siempre una consulta con un profesional, que traten de que sea un profesional que esté en la ciudad para poder atenderla también, tienen las complicaciones, si surgiese alguna cosa. Y, bueno, cualquiera de las que están aquí en la ciudad, creo que somos todos excelentes profesionales. Yo estoy muy orgulloso de mis colegas. Así que creo que a nivel de lo que es cirugía plástica, Tandil tiene un excelente nivel. Qué bueno, qué bueno que nos digas eso, porque también nos deja tranquilidad, ¿no? A muchos que en algún momento uno pensaba que tenía que irse, bueno, a Mar del Plata o a Buenos Aires para hacerse algún tipo de intervención de este tipo. Y hoy, la verdad, hay profesionales muy responsables, muy preparados para esto. Y también, como decís, bueno, está cerquita y cualquier cosa, bueno, llamás al médico, le mandás un WhatsApp y lo tenés en tu casa ahí al ratito. Sí, sí, sí. Eso creo que sin duda es importante. Es importante operarse con cirujanos de la ciudad. Pueden hacer las averiguaciones hoy por hoy por internet, con colegas, con amigas. Hoy por hoy la información está en la palma de la mano. Y bueno, y es un poco paradójico, pero este tema de la pandemia también hizo que mucha gente que no se puede ir a operar a otro lado descubra que tiene otra medicina acá en Tandil y que tiene mejor medicina de la que pensaba. Y a la vez también es raro que todas las ciudades aledañas, las pacientes de las ciudades aledañas, vienen a operarse a Tandil. Mucha gente de Tandil se iba a operar a otro lado. Entonces, como que a veces terminamos operando más pacientes de las localidades vecinas que de acá, por una cuestión a veces de prejuicio. Pero los profesionales, vuelvo a insistir, lo que son de Tandil son excelentes. Los centros quirúrgicos que hay en Tandil también son muy buenos. Y bueno, esta cirugía, la de implantes mamarios, es una cirugía que se hace muchísimo, que está primera en el ranking a nivel mundial. Entonces, es moneda corriente para los cirujanos que están entrenados. Seguro. Doctor Martín Fernández, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Seguramente, bueno, estaremos prontito nuevamente retornando al encuentro. Muchísimas gracias. Buena jornada. Gracias, Andrea. Saludos para todos. Gracias. Muy amable. Vamos al cierre de este micro y allí están todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.